La adulteración de la gasolina se refiere a la práctica de mezclar la gasolina con sustancias no deseadas o de baja calidad. Estas sustancias pueden incluir agua, alcohol, solventes y otros productos químicos. La adulteración puede ser realizada por distribuidores inescrupulosos con el objetivo de aumentar sus ganancias, ya que pueden diluir la gasolina con sustancias más baratas. Esto resulta en una gasolina de menor calidad y puede tener consecuencias negativas para tu vehículo. Entonces ¿Cuáles son los signos de gasolina adulterada? Es importante estar atento a los signos de gasolina adulterada para proteger tu vehículo y garantizar un rendimiento óptimo. En este video te dejo con algunos signos comunes a tener en cuenta. 1. Rendimiento deficiente del motor. Si notas que tu auto no está funcionando tan suavemente como solía serlo, puede ser un indicio de gasolina adulterada. El motor puede tener dificultades para arrancar, puede haber una pérdida de potencia o puede haber una aceleración lenta. 2. Mayor consumo de combustible. Si notas que tu auto está consumiendo más combustible de lo habitual, esto podría ser una señal de gasolina adulterada. La adulteración puede afectar la eficiencia del combustible, lo que resulta en un mayor consumo. 3. Problemas en el sistema de escape. La gasolina adulterada puede provocar la acumulación de residuos en el sistema de escape de tu vehículo. Esto puede resultar en la obstrucción de los filtros y convertidores catalíticos, lo que afecta negativamente el rendimiento del motor. 4. Depósitos en las bujías. La gasolina adulterada puede dejar depósitos en las bujías de tu vehículo. Esto puede causar problemas de encendido y hacer que el motor funcione de manera irregular. 5. Olor inusual. Si notas un olor inusual o desagradable cuando llenas el tanque de gasolina, esto podría ser un indicio de adulteración. La gasolina de baja calidad o adulterada a menudo tiene un olor fuerte y desagradable. Suscríbete para más vídeos.